Hola amigos de Youtube, en esta ocasión hablaremos de un tema que nos han estado pidiendo y es sobre el dios de la destrucción del universo 10. Analizaremos si existen errores argumentales o los misterios que encierra esta temática. Primeramente Trunks viene del futuro de la línea temporal actual en Dragon Ball Super. En teoría el futuro es el mismo universo 7 que es donde viven Goku y Vegeta. Sin embargo Zamasu es el Kaioshin del universo 10. Aquí surgen dos hipótesis principales y la primera es que Trunks al cambiar las líneas temporales creó un futuro diferente y un camino completamente distinto a lo que se vive en el mundo. De Goku y Vegeta, esto quiere decir que el futuro de la línea actual no será el mismo futuro de Trunks. Si esto es así el futuro de Trunks se ha trasladado al universo 10 en donde existen otros Kaioshines y otro dios de la destrucción. La segunda hipótesis es que Trunks sigue viviendo en el universo 7 pero Zamasu y Black se han ensanchado con su mundo. Si bien recordamos cuando apareció Black el dijo que había destruido distintos mundos lo que da a entender que no necesariamente es de ese universo por lo tanto Trunks puede seguir en la línea temporal del universo 7. Pero esta hipótesis tiene muchos errores argumentales y uno de ellos es que si Black y Zamasu han destruido muchos mundos e incluso el poder de Black Rosa fue capaz de vencer al Super Saiyajin azul entonces porque les cuesta tanto destruir el mundo de Trunks. Recordemos que Mai lidera la resistencia pero esto es completamente inferior al poder de Black. Sabemos que si Black tiene el poder de destruir la tierra en segundos no tiene lógica que esta resistencia haya durado tanto tiempo si así como lo dice el mismo Black ya ha destruido muchos planetas. Siguiendo esta lógica y analizando los hechos Black y Zamasu se han apoderado del universo de donde provienen y se han establecido en la tierra del universo 10. Primeramente esto nos da como resultado que gracias a que Trunks viajó en el tiempo y violó las reglas de los dioses se creó una nueva línea temporal en donde es diferente al transcurso del presente actual. Quiere decir que siendo Trunks del universo 10 obviamente tiene que existir un dios de la destrucción del universo 10. La pregunta para muchos siempre ha sido cual será el poder de estos dioses de la destrucción y si fuesen más fuertes que Bills. Recordemos que el dios de la destrucción hizo referencia que entre 12 universos si pueden existir seres más fuertes que él. Pero al parecer Akira Toriyama no le ha dado tanta importancia a la identidad de los demás dioses de la destrucción que en un principio se esperaba que Goku combatiera contra ellos, al contrario han aparecido 5 seres incluso más poderosos que Whis. A pesar que se reveló la identidad de Black aún no se sabe cómo es que puede utilizar la técnica de Zamasu ni como tienen un Ki tan parecido. Este misterio tiene que ver con el hecho de la muerte de Gowasu y con el té que Zamasu le ha estado sirviendo. Como una posible hipótesis podemos analizar que Zamasu ha pedido un tercer deseo y que posiblemente ha sido el de controlar a Gowasu. Por ejemplo Zamasu no le pudo haber pedido al gran dragón un Goku directamente sino una poción especial de maldad que le ha estado dando a su maestro. De esta manera Black aparecería en el cuerpo de Gowasu pudiendo ser manipulado por Zamasu y con los poderes de Goku. Esto tiene mucha lógica al ver el arcillo que tiene Black que es el mismo que tiene Gowasu. Además sustentando esta teoría debemos agregar que cuando Black llega momentáneamente al pasado puede observar a Beel si este lo reconoce inmediatamente. Además Beel dice que solamente los Kaioshines pueden utilizar el anillo del tiempo entonces se abre la brecha que realmente Zamasu haya poseído el cuerpo de su maestro con el alma maligna de Black que le estaba dando en el té. El titulo para el capitulo 59 es Protege al Kaioshin Gowasu Destruye a Zamasu Si podemos observar en el avance Beel pide más pruebas para demostrar que es realmente un enemigo pero la pregunta sería Beel podría intervenir contra Black y Zamasu Teniendo en cuenta que Zamasu ahora es el Kaioshin del universo 10 no podría destruirlo pues destruiría al dios de la destrucción del universo 10. Al parecer Zamasu se ha cubierto muy bien las espaldas. Otro misterio del que hablaremos es Luis dice que si muere el Kaioshin también muere el dios de la destrucción esto para llevar un equilibrio en el universo. Por lo tanto esto nos hace pensar porque el dios de la destrucción del futuro no ha puesto orden a todo lo que Black y Zamasu están haciendo. ¿Acaso será que el dios de la destrucción del universo 10 sea cómplice de Zamasu? O al contrario si Zamasu asesina a su maestro realmente dejaría de existir el dios de la destrucción del universo 10. Entonces tenemos dos posibles hipótesis. Una es que el dios del universo 10 haya muerto y la otra que sea aliado de Zamasu y Black. Es decir sería un universo con los Kaioshines y dioses de la destrucción completamente malvados. Sería realmente impresionante que apareciera un dios de la destrucción del universo 10 incluso más fuerte que Bills. Recordemos que los capítulos de Dragon Ball Super salen todos los sábados en nuestra página de Facebook alrededor de las 9 de la noche hora México. Sin embargo este sábado no habrá nuevo capítulo sino hasta la siguiente semana por festividades japonesas el capítulo 59 se estrenará el día sábado 24 de septiembre. Es muy importante tu opinión déjame tus dudas en la caja de comentarios. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima. Próximamente empieza la saga de Black Gohan. El lado maligno del Saiyajin Supremo. La cuarta temporada de nuestra serie Goku vs los 12 dioses de la destrucción muy pronto. Para no perderte la y no perderte ningún video de mundo Dragon Ball activa la campanita. Para esto entramos al canal y al lado de la suscripción activamos la campanita mágica. De esta manera estarán más atentos con las notificaciones de futuros videos. Que esperas todos a activar la campanita Saiyajin. Gracias por ver el video.